Puedo darte todo lo que soy Puedo darte solo esta canción Puedo quitar de mi alma las angustias Si en tus ojos me recuesto Suelo caer en la tentación De mis dramas y de la ilusión Como nunca me desnuda tu voz Como siempre me la juego con voz Tengo frío y me abrigo sus manos Tengo frío y te abrigo a vos Tantas veces creí que era el amor Cuando duele es porque algo prendió Pero veo en tu cara otra yo Y me gusta sentir el dolor Como nunca me desnuda tu voz Como siempre me la juego con voz Tengo frío y me abrigo sus manos Tengo frío y te abrigo a vos 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 Tengo frío y te abrigo a vos